Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Uciel González hoy les vamos a mostrar como instalar las lower doors o las medias puertas bajas de un Racer 2021 XP2 acompáñenme a ver el video lo primero que hay que hacer es remover, vamos a empezar por un lado, lo que es el lado izquierdo primeramente remover la pieza original del vehículo o del VTV para instalar ciertas tuercas o brackets una vez removida esa pieza procedemos a instalar un clip de estos que es donde va a actuar como tuerca para uno de los paneles de la puerta baja en este caso esta pieza ahora se lo muestro esta pieza es la que va a actuar como tuerca en el lado interior de la puerta, aquí vamos a instalar un pedazo, viene con un pedazo de cinta adhesiva lo cual hay que limpiar perfectamente bien esta área con un pedazo de garra o algo para que la cinta se adhiera bien a la puerta, obviamente esta pieza es un solo pedazo que viene en el paquete, por lo tanto hay que dividirla en dos como pueden ver esta pieza ya viene con su rosca para que el torneo se amarre ahí y con cuidado y con cuidado tratar de que quede lo mas centrado a cada hoyo de la puerta en cada uno de los hoyos para que los tornillos a la hora de instalarse por dentro ensamblen adecuadamente estando terminado ese paso prácticamente se vuelve a instalar nuevamente la puerta original ya están instalados prácticamente todos los tornillos a la hora de reinstalarlos y apretarlos tratar de no dar, si lo van a hacer mejor con una racha y si va a ser con taladro no darle mucha presión puesto que es hule, plástico se puede dañar bien, completado ese paso procedemos a instalar la parte baja de la puerta a este punto vamos a enfocarnos en los primeros dos tornillos de la parte donde van casi juntos porque hay que tomar en cuenta que no son piezas originales ni son hechos productos por el mismo fabricante del vehículo van a venir con su pequeño detalle o pequeño punto en el que no entre hay que tomar en cuenta eso un poco centrado ya los tornillos aquí como pueden ver en esta área, en este punto de aquí va a quedar un poco de presión hacia arriba para centrar el tornillo una vez centrado hay que trabajar un poco con él como pueden ver es un proceso fácil no requiere mucho tiempo solo de tener la herramienta adecuada y casi prácticamente en 20 minutos se puede instalar digo yo las cuatro puertas en este punto ya casi está instalada la puerta el último paso es hacer un hoyo en este punto de la puerta para instalar una tuerca por dentro para eso vamos a utilizar un taladro con una broca y en este punto hay que buscar la manera de que la puerta quede lo más alta que se puede hacerle uno mismo presión para que no quede muy caída buscar uno mismo hacerle un poco de presión hacia arriba ya estando hecho el hoyo instalamos el tornillo tenemos la tuerca ahora vamos a apretar el último tornillo el último paso es solo reafirmar los tornillos estén completamente tratados igual que la puerta los tornillos originales como pueden ver la primera puerta instalada a menos de vamos a decir cinco minutos sigamos con la que con la trasera izquierda y avanzando mismo procedimiento se tiene que retirar en este caso bueno la puerta en sí retirarse no se tiene que ser porque aquí no vamos a pegar ningún tipo de de bracket por dentro aquí si hay solo cuestión de hacer la instalación adecuadamente poniendo en cada una de los orificios el soporte que lleva como pueden ver es un poco incómodo alinear los hoyos vuelvo a repetir por el hecho de que no son puertas originales son aftermarket las metas están tomando aquí entonces vamos a ver como nos toma esta esta si va a ser un poco más trabajosa entonces comencemos aquí no se ocupa tanto en sí no se ocupa aquí está la puerta lo que vamos a hacer es batallar un poco a la hora de instalarla por el hecho de que no dan exactamente como quisiéramos pero eso vamos a tener que trabajarlo vamos a ver como hacer esto aquí como pueden ver va a ser un poco trabajoso el instalar los tornillos en su lugar pero va a ser necesario hacerle un empuje hacia arriba estaba yo pensando porque ahora pienso aflojar un poco estos tornillos para ver si el hule la puerta original me da un poco de margen hacia arriba aquí aquí que que solucionar un poco el problema eso lo vamos a ver después de aflojarla si esto nos soluciona un poco el problema ok ahora vamos a ver aparentemente no hubo mucho cambio al menos no en este lado vamos a ver acá instalado el tornillo ya con el otro nos podríamos poner a trabajar aquí parece que se entró sigamos con el otro el cual este si nos va a dar un poco más de ganas pero al igual tiene que entrar sí o sí parece que logramos que entrar vamos a ver es cuestión de trabajarla un poco así tomar un poco de paciencia esperamos que no quede muy uniforme ok hay que ver pequeños detalles pero son casi invisibles por decir que casi no no se notan apretamos bien y como hay que recordar que yo apreté un poco la puerta vamos a apretarla de nuevo para que esa me me ayudara un poco a realinear la puerta y vemos que tal muy bien ahí se está ahí disculpen el ruidito pero pues es que se le ha estado dando su respectivo gusto entonces hacemos la misma función aquí de levantar un poco igual parece ser que ya no es tanto necesario aquí hacemos un hoyo también e instalamos el último tornillo y ya está ahí está como pueden ver este lado ha sido terminado vamos a ver como queda el otro y así es como queda terminado el racer con las puertas bajas un gran cambio ya no van a estar algo que quiero explicar muchos de los que ponen puertas ante el margen quedan vibrando mucho esta marca la cual les dejé en el inboxing a la cual ahí viene la marca del producto viene con esta pequeña base con un taquete de plástico de plástico duro el cual ayuda a que la puerta al lado de cerrar quede un poco más firme eso hay que tomar mucho cuenta viene para las cuatro en esta ocasión para si es de cuatro puertas o de dos y como pueden ver la puerta vibra menos espero que se les ayude mucho espero que nos dé buenos resultados espero les guste el video suscríbanse denle like y no olviden mirarnos de más videos que tenemos de cómo ha ido el progreso del racer y nos vemos a la próxima chau